Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Les habla Carlos y continuando con este curso sobre vicio, en este capítulo explicaremos un poco cómo crear puntos de conexión. Bueno, como ya hemos visto, digamos, la base de trabajo de vicio es básicamente son los conectores, es decir, nosotros para poder crear diagramas necesitamos conectores. Esos conectores básicamente son las, pues bueno, son las vías por las cuales da un flujo, un sentido, un diagrama, ¿ok? Y vamos a ver que ahí tenemos ciertas figuras, por ejemplo, como las flechas, que funcionan también como conectores. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso, yo voy a ver que cuando me acerco, lo pongo aquí como conector. Me acerco a un objeto, esta flecha, por ejemplo, cuando encuentro un punto de conexión, tiende a conectarse, ¿ok? Si yo muevo, vamos a cambiarle a puntero, este objeto, la flecha se mueve, ¿ok? Y yo incluso este punto lo puedo mover hacia acá y conectarlo con otro, por ejemplo, con esta figura. Y así donde yo mueva esta figura, digamos, sí, esta forma, la flecha tenderá a seguirla. Y lo mismo con el recuadro, ¿ok? Es decir, la flecha funciona como un conector, ¿ok? Vamos a desprenderlo, ¿ok? Y vamos a ver qué sucede, por ejemplo, yo con esta figura. Si yo esta figura me acerco a la otra, voy a ver que no puedo conectarla, ¿no? No hay manera de conectarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay figuras que por su característica no... Bueno, más bien, las figuras en sí o las formas no pueden conectarse entre ellas. Solamente algunas excepciones como las flechas que tienen esta característica, que pueden funcionar como conectores, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver que nosotros vamos a crear una línea, vamos a crear un conector, ¿ok? Por ejemplo, este conector, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, me voy aquí a modo herramienta puntero, yo puedo, cuando me acerco a esta figura, vemos que se encienden aquí en las esquinas y en el centro unas X, que son los conectores, ¿ok? Y es donde yo puedo hacer conectarle, cuando vemos que hacemos clic, se conecta y se ilumina en rojo, ¿lo vemos? Incluso en toda la figura lo podemos ver, incluso se ilumina todo en rojo en las esquinas. Esto ya lo hemos visto, lo mismo sucede con esta figura, ajá. Pero con la flecha no, ¿lo vemos? Con la flecha no, porque la flecha funciona como un conector, ¿ok? Vamos a darle aquí este escape, vamos a dejarlo así, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, yo no me quiero conectar en ninguno de los conectores que tiene preestablecidos la figura? Me interesa tal vez conectarlo aquí, justamente aquí, o conectarlos aquí, ¿sí? Y no me da, no tengo la opción, solamente puedo conectarlos en esos extremos. Para esto vamos a tener una herramienta para nosotros crearle un conector a una figura, ¿ok? Vamos a ver cuál es esta herramienta. Vamos a darle escape, ¿ok? Primero que nada lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que seleccionar la figura a la cual queremos darle, este, crearle un nuevo conector, un, bueno, más que un conector, un, este, un, sí, una, un vínculo de conexión, por llamarlo de alguna manera, ajá, o puntos de conexión. Vamos aquí en la parte de arriba y tenemos esta X, ¿ok? Le vamos a dar clic en la X, ¿ok? Vamos a darle shift, no miento, control, oprimimos control y ponemos en la figura el lugar donde nosotros queremos conectarla, ¿ok? Vemos que cuando me acerco a la línea tiende a juntarse a la línea porque las conexiones naturales de una figura son sus extremos, son sus líneas o el centro. Lo voy a poner aquí, le doy clic y ya tengo una nueva conexión. Le voy a dar escape, ¿sí? Voy a seleccionar la, me voy a ir aquí en modo herramienta de puntero, selecciono por ejemplo la línea y cuando me acerco veo que ya tengo esta nueva conexión, este punto de conexión en la figura, ¿ok? Entonces, de esta manera yo puedo crear conectores, ¿ok? Pero es bien importante seguir estos pasos, vamos a darle escape y vamos a intentar crearle en esta. Si yo selecciono, por alguna razón yo no me aseguro de que esté seleccionado esta figura, ¿ok? Y activo la conexión, ¿sí? Le doy shift, perdón, le doy control, vemos que efectivamente me aparece la misma figura en el cursor en el cual yo puedo crear por ejemplo este punto de conexión, ¿sí? Y yo lo creo aquí, por ejemplo, le doy clic, ¿sí? Ya le damos clic aquí, le damos escape, yo esta figura, le cambio en modo herramienta de puntero, selecciono, la muevo y veo que aquí tengo este conector, ¿ok? ¿Sí? Teóricamente está conectada esta figura con este recuadro, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo la muevo esta, que se mueve, por ejemplo, mi conector y me hace, en cambio si yo muevo esta no pasa nada. Lo que sucede fue que yo en realidad no tenía seleccionada esta, tenía seleccionada esta y creé un punto de conexión fuera de la figura que está por aquí, está justo aquí. Es decir, esta está conectada a esta, no a esta, ¿sale? ¿Cómo yo puedo quitar esto? ¿Cómo yo puedo quitar este error? Lo que tengo que hacer es nuevamente irme aquí, conector, ¿sí? Ya que lo tenemos seleccionada, ¿sí? Tenemos que poner el conector, ¿ok? Ver aquí como crear esta X donde dice crear este conexión o punto de conexión y vemos que nos aparecen todos y vemos este que está aquí y lo voy a seleccionar y lo voy a dar Delete o Suprimir, ¿ok? A partir de este momento digamos que esta línea ya no está conectada con nada. Le voy a dar Escape o herramienta de puntero y ya no tengo, digamos, esta línea ya no está conectada con nada y yo, por ejemplo, si selecciono aquí para conectar con algún lugar yo ya no tengo este punto, ¿ok? Ahora sí, yo ya puedo crear, por ejemplo, aquí nuevamente selecciono el triángulo punto de conexión aquí, recordemos Control lo creamos, por ejemplo, aquí ¿sí? Le damos, regresamos a herramienta de puntero seleccionamos la figura lo acercamos y vemos que ahí ya está el conector seleccionamos la figura y ahora sí cuando la movemos la conexión ya está perfectamente bien establecida ¿ok? Pues bueno, esta es una manera como nosotros podemos crear puntos de conexión en vicio, ¿ok? Pues bueno, de momento sería todo los invito a que sigan viendo este curso sobre vicio también los invito a que vean otros cursos que ya he estado creando que igual que den like, lo compartan que se suscriban y pues bueno, de momento sería todo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!